Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta sección de Hazlo Tú Mismas. Y pues el día de hoy les voy a dar un tip para que puedan remover el exceso de pegamento de un frasco. Ya ven que cuando quitamos las etiquetas luego es medio complicado remover eso. Pues ahí les va un tip para que lo hagan rápidamente. Así que empezamos. Y bueno, para quitarle este que se le quedó al frasco, vamos a echar una cucharadita de aceite. Estas soperas de cualquier aceite, está bien. Y vamos a echar también una cucharadita de bicarbonato, tan 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 tan. Ay, ya se calió. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora vamos a mezclarlo muy bien. Listo. Y con una fibra o con un sacate con lo que ustedes tengan, vamos a empezar a tallar para que se vaya el pegamento. Y les quede así un frasquito para alguna manualidad, embellecer su espacio. No les cueste trabajo. Y con el bicarbonato de sodio se despegue. Listo. Ahora vamos a enjuagarlo. Y pues vamos a tallarlo. Vamos a tallarlo normal, como si lo estuviéramos lavando con el desacate, la fibra y un poco de jabón. O jabón de trastes. Sí, jabón de trastes. Ay, bien, porque como es aceite, pues queda medio grasiente. Pues por eso hay que ponerle mucho, bueno, suficiente, no mucho jaboncito. No sé, ya lo voy a poner un poquito más que ya se me cortó. Ahí está. Muestro ayudo. Estoy viendo la cámara. Esto ya me queda para un montón. Y entonces enjabonamos. Y aquí ya no sé, ya no se me corta. Ya se lleva. Parece que ya no hay más aceite. Y aquí ya no se me corta. Ya se me corta. Ya se me corta. Ya se me corta. Ya se me corta. y como vieron pues ya queda limpio vamos a esperar vamos a secarlo muy bien voy a agarrar una servilleta ella agarró una servilleta también para terminarlo de secar y pues como ven ya claramente ya no es el frasquito el frasquito que era al principio vamos a ponerlo de aquí y ya es todo ya queda bonito bueno pues eso fue todo por el video de hoy como ven es muy sencillo y pues no es nada de lo común suscríbanse a mi canal siganme en todas mis redes y muchas gracias chao y ya estáis y ya estáis y ya estáis